Ahora, ¿qué mantenimiento y servicio tendrían que llevar los torquímetros? Más que nada, aquí deja y le anoto qué tipos de torques son los que tienen que llevar esto, que son los torquímetros... Ajá, de trueno. Ya sea, puede ser... Ajá, le vamos a poner así, ya sea el de... No, 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 haces una pregunta. O el de tres grados, pero ellos tienen que llevar un mantenimiento. Entonces, ¿qué mantenimiento lleva? Aquí lo anoto. Mantenimiento y servicio. Dice, el mecanismo interno del torquímetro se lubrica permanentemente durante el ensamble. No trate de lubicar el mecanismo interno. Entonces, segundo, ahora te digo, te explico esto. Número dos, limpia el torquímetro quitando la sociedad con un paño. No lo sumeran. Número tres, guarde el torquímetro de trueno en su caja protectora. Es su ajuste de valor más bajo del medidor de torque. No force la empuñadura por debajo del ajuste más bajo. Esos serían los primeros pasos. Vale, hagan, copien lo primero. Recomendaciones de calibración. Uso menor a tres horas por semana, calibre por lo menos una vez al año. Esto era lo que te decía ayer, ¿no? Que el torquímetro, aunque tú lo uses de manera correcta. O sea, aunque... ¿Y al cuarto también? Pues, no se me ha caído. O sea, no lo he golpeado. Siempre lo he tenido en su estuche. Es más, lo puse ahí, ¿no? Ahí con el niño diodo se la repisa para que nadie lo agarre, nadie lo tire. Pero por el hecho de usar el torquímetro, o sea, de manera normal, se va a ir descalibrando. Entonces, por eso aquí será esa recomendación, ¿no? Que dice, uso menor a tres horas por semana. Calibre por lo menos una vez cada seis meses. De cinco a veinticinco horas por semana, calibre por lo menos cada tres meses. Uso mayor a veinticinco horas por semana, calibre por lo menos cada mes. El torquímetro deberá calibrarse cada vez que se abuse de su uso o sea golpeado. La calibración debe realizarse en un lugar autorizado y por personal calificado. Ahí, este... Primero, Israel, ¿qué pasó? Estas recomendaciones son para... ¿Dentro no nada más? ¿No para el de aguja? No, para el de aguja... Digamos, es que el de aguja se puede... O sea, que en factuco la mano la regresa. Si en el momento no llega a estar alineado en cero, la regresa se puede hacer y ya. Pero el de trueno no, porque los torquímetros de trueno por dentro traen un mecanismo que es un resorte con otra amarilla, que es la que da la tensión. Entonces, eso sí hay que llevarlo a calibrar. Por eso es que aquí, esto es para las más clave, para los torquímetros de trueno. Ok, gracias. Por acá, en el chat decía, Prope, ¿y a dónde se lleva a calibrar? Ah, pues los torquímetros, bueno, dependiendo la marca, dependiendo ya la marca, hay centros, ahora sí, se les llama así, centros autorizados para calibrar los torquímetros. Pero, obviamente, eso ya depende de la marca que compres del torquí, porque ya hay, dependiendo de esa marca, e inclusive hasta en el mismo instructivo que trae la herramienta, ahí te dice, ¿no? Aquí están los... te trae las direcciones, más bien, de dónde están los centros autorizados. O a través de la misma marca, no sé, se me ocurre, a lo mejor, no real, ¿no? Pues ponle centros de servicio real en Google y te aparecen los centros, porque hay varios, ¿no? O más hay un lugar, pero esos ahí se tienen que llevar a calibrar. Entonces, eso sería de acuerdo a las horas de uso que tú le des al torquímetros, ¿vale? Entonces, de ahí, cópienlo para que lo tengan presente. ¿Ya quedó? Ya. Ya, profesor. Ya. Vale. Entonces, ahí, sí, por eso en el último punto aclaré también, ¿no? En un lugar autorizado por personal calificado para, pues, obviamente, para hacer esa reparación del torquí. Este, y acá te muestro el otro tipo de torquímetro, este que está aquí. Fue el que me faltó ayer. Es que sí no lo tengo y la verdad no me gusta y pues no lo compré. Pero, en este caso, este se le llama que es torquímetro digital. ¿Vale? Este torquímetro digital, sí, bueno, o sea, es fácil de usar porque este, por ejemplo, en la parte de acá abajo, pondría lo que es el dado. Este, déjame, aquí lo anoto. Aquí metería lo que es el dado. Obviamente, por acá arriba iría lo que es el maderal, ¿sí? Y, por ejemplo, ese torquímetro, lo único que vas a hacer es que en el momento que tú vayas dando el apriete, ahí en la pantalla del display, aquí, solamente te va indicando, ¿no? O sea, aquí, digamos, va indicando, o sea, ahí te va diciendo, ya le diste 10, ya le vas dando 20, o sea, y conforme le vayas aplicando más fuerza, pues ahí en la pantallita va nomás indicándote los números. Ahora, a mí no me gusta, ¿por qué razones? Este es más fácil de que se eche a perder. En una caída, por ejemplo, adiós, ya se descalicó. Este, baja por la pila, ¿sí? Por la batería que tiene, por la batería, si está baja, no te da un torque viejo. Y, este, o de plano cambio, ¿no? O sea, que la pila esté dañada, o que la batería dañada. O sea, puede prender con la batería baja, pero te da el torque mal. O la batería está dañada y ya. Y la otra, que, este, para mí nunca queda, este, esa. O sea, si sirve, va a haber personas que dicen, ah, para mí sí es el bueno. O sea, está bien, ¿no? No hay problema.